¿Qué aporta para mí esta nueva experiencia? Tenemos el propósito de transformar este reto en una oportunidad para aprender, crecer y lograr una excelencia en todos los servicios ofrecidos en nuestro Club Campestre de Zamora. ¿Qué aporta para mí esta nueva experiencia? Con el menor incremento en las cuotas de mantenimiento. Para mí calidad es sinónimo de gestión avanzada. Es un reto. Insistiremos en mejorar los servicios en palapa y baños de manera integral. En nuestro desempeño destacaría la labor que estaremos desarrollando, sirviendo como nexo entre los empleados, la administración y los propios asociados. Evaluando el desempeño gerencial y su rendición de cuentas. También vigilando el control y orden en los almacenes y que las adquisiciones sean más transparentes. Seremos innovadores en el deporte. Nos merecemos tener instalaciones, material y equipo de calidad con el fin de perfeccionar la práctica deportiva. Que al diseñar nuevos proyectos sean realmente pensados por y para los usuarios. Debemos publicar las alternativas de diseño y que los asociados decidan si se cubren sus necesidades y son de su agrado. Eficiencia y profesionalismo en todos los ámbitos. Implementando estrategias de impulso al deporte, poniendo especial atención en mejorar las instalaciones deportivas. También crearemos la comisión de expertos en crisis sanitarias, como COVID, influenza, dengue, entre otras más. También queremos que se involucren los comités deportivos en tu beneficio en las diferentes prácticas deportivas. Implementaremos nuevas medidas para mejorar la calidad de la atención a los asociados, apoyándonos en una verdadera planeación estratégica. Realizar una revisión a los estatutos para actualizarlos a las nuevas condiciones sociales, velando siempre por el interés superior del asociado. En conclusión, nuestra labor será aportar ideas, aportar creatividad, aportar formación, aportar valores como honradez, responsabilidad ambiental, respeto y dedicación para que en este, nuestro punto de encuentro, podamos seguir creciendo juntos. ¡Gracias! Gracias.